Pero bueno, si estáis ahí mis amigos de la cinefilia con Tom Tucker Style. Pues entonces aprovecho para hablaros de la serie Impulse. Desgraciadamente esta serie de YouTube Originals se ha cancelado, pero nosotros os vamos a hablar sobre todo de su final apoteósico. Y quédate con nosotros que tenemos una sorpresa preparada. ¡Suscríbete! Steven Gould ha creado esas novelas de la saga Jumper y claro, surgió la película, ahí tenemos Jumper. Impulse es la que está basada en la tercera novela de esta saga, pero eso sí, no tiene nada que ver con la película. La serie tiene un tono mucho más dramático, no le ha hecho falta tirar de tantos efectos especiales como veíamos en la película y oye, les ha quedado un resultado bastante bien. Hombre, los cineastas son muy listos y saben que tienen ahí mucho contenido en las novelas, las que les gustan y claro, las usan. La serie la verdad es que comenzó muy bien, la primera temporada es redonda, se genera esa intriga y... Para ser YouTube, que no está nada mal, que si a uno le arrancan el brazo por el hombro, se han visto sesos, se han visto vísceras. Sí, sí, no les ha temblado el impulse. Por cierto, chavales, no me diréis que Clay Boone no se podría llamar mejor Clay el Rubius. Muy buenas, queridos amigos, ¿qué le estáis? Hoy os traigo el puto mejor canal de la historia. Eh, Rubius, creo que estás exagerando un poco. Cállate. Y lo malo es que la segunda temporada comenzó como... Más flujo. Luego sí que es verdad que la serie retoma su fuerza y en los últimos capítulos sí que se hace más interesante, pero igual en el camino se ha perdido a mucha audiencia y puede que por eso se haya producido al final la cancelación de la serie. Eso sí, la productora está buscando nuevas plataformas a ver si pueden acoger su historia porque es que se ha quedado con un final apoteósico que nos ha dejado a todos piquet y en ese final que se encuentra ahí a ese superpersonaje que de repente para Barcelona. Me ha dado pena que se cancele esta serie, pero más pena me dio que se cancelase Wayne. Aquí te dejo las cinco razones por las que debes verla. Y la verdad es que es típico que los superhéroes conozcan su superpoder, ¿no? A través de algo que les ocurre, algo fuerte que les ocurre, ¿no? En este caso a Henry le ocurre pues algo muy traumático como es un abuso sexual. La ciencia ficción no suele meterse en cosas tan dramáticas y menos eso, ¿no? Que puede ser un poco como tema tabú, ¿no? Pues no, aquí lo han mostrado. Además se vuelve constantemente... Sí que vas viendo la evolución del personaje, cómo arrastra, ¿no? Ese trauma, eso que le ha pasado, ¿no? Lo sigue sintiendo. Me ha molestado un poco que la serie haya tirado también del topicazo del gran empresario que se quiere hacer ahí con el superpoder de los teletransportadores. Pero es que, joder, y es que encima a mi parecer me parece que no queda bien contado que dices, pero ¿quiénes son esos? ¿Qué quieren de los teletransportadores? ¿Qué les están haciendo? Que si las cintas de VHS... ¿Qué quieren? ¿Quiénes son? ¿Quién te envía? La serie hubiese tenido la oportunidad en la tercera temporada de contar quiénes son esos que salen de repente ahí en flashes. La mujer de la borronca, ¿quién es Copón? La que se le aparece en Barcelona, joder. ¿Qué pasó con el padre de Henry? En fin, que en la tercera, pues eso, se hubiese contado. ¿Y qué va a pasar en la tercera temporada? Pues que va a reaparecer la policía cansina. Va a salir nadando ahí del agua en las cataratas esas del Niágara donde cayó. No sabe quién es ni de dónde viene. Que no, que ya fuera de coñas. Nosotros nos hemos aventurado a hacer un teaser de la tercera temporada de Impulse. Aquí lo tienes. Ellos no se han atrevido, pero nosotros sí, porque siempre a tope aquí, en Hippiando Cine.